Esa gente aquí que tiene las bananas son confinando bananas Aquí te pillo, aquí te mazo, aquí las patadas no hay pesos ni abrazos Ganándose despacio a codazos, sin números ni cálculos, solo el espectáculo No voy al gimnasio, ni al club ni al palacio, voy con mi bici vacilando por el barrio Llego despacio porque soy muy rápido, soy analógico, digital, inalámbrico Soy de Prat, ECN, soy práctico, que sigas a tu rollo me parece fantástico Estás ahí casi casi sin lo básico, hasta que te meta un hachazo o un balazo Te rompa las piernas por los brazos, aquí te pillo, aquí te mazo A piñón fijo huele a goma quemando, ese o ese negro está flotando Navegando sobre asfalto, no existen los semáforos, voy a darle dos tiros al mismo pájaro Justo antes de un rájalo o un reviéntalo, como un biomático No he venido a negociarlo, no llegué lejos por hacerme simpático Aquí te pillo, aquí te mazo, es imposible caer desde abajo Suelto el humo y me relajo, sigo pensando en cómo te lo parto Qué pastel de mierda, qué mierda de pastel, si no crees en mí y has perdido la fe Cuando hables de mi música ponla bien Y sé que soy lo más, que os doy más vueltas que un pollo a las No es para Copama, es Banana Cup, premio Nobel de dejarme en paz Bananana, bananana, hey